Independientemente de las estadísticas que están ahí, lo que queremos es ganar. Sí que es verdad que llevamos una trayectoria en casa, sobre todo, que es muy buena. Vamos a intentar seguir con esa trayectoria y a partir de ahí, evidentemente, conseguir los tres puntos. Ya de por sí, cualquier partido es dificilísimo, lo estamos viendo en cualquier competición, pero sí que es verdad que el añadido de la necesidad, entre comillas, del Celta por sumar, por intentar salir un poquito de la situación que quizá no se esperaban, de esa dinámica un poquito más negativa, pues los hace un poquito peligrosos. Al final no sabes nunca lo que te vas a encontrar. Es un equipo plagado de grandes jugadores que pienso que tendrían que estar más arriba, pero las circunstancias son las que son y nos tenemos que adaptar a ello. Fue un añadido, no fue lo mejor para poder afrontar un partido cada tres días. El hecho de jugar 30 minutos más y el campo en ese sentido que estaba un poquito más pesado de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, ninguna excusa. Al final nuestros chicos están preparados sobradamente para afrontar el partido de hoy con la máxima garantía y estoy convencido de que así va a ser. El hecho de estar ahí arriba siempre y poder aspirar a algo más siempre es bonito, pero bueno, vamos a hacer los números después de los partidos que pienso que es lo que toca. 25 fichas de primer equipo que nos permite, lo que dices tú, afrontar las tres competiciones con garantías de minutos de todos. Entonces, bueno, la competencia va a ser bonita, va a ser máxima. Al cuerpo técnico le va a poner en dificultades, pero bueno, eso es lo bonito, esa competencia que exista entre los próximos compañeros y que al final sea en beneficio del grupo. ¡Gracias!